El OEFA organiza un taller informativo a las asociaciones de pescadores de Ventanilla, Ancón, Chancay y Aucayama. En este taller informativo se dio a conocer un resumen de los resultados del año 2022, pero principalmente para dar a conocer los detalles de las actividades que tenemos programadas para este año, así como los resultados previos que ya tenemos de un monitoreo realizado en el mes de enero. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú